Hoy, Señor Jesús, he venido ante ti para ofrecer mi alabanza en gratitud. Eres digno, mi Jesús, de recibir la gloria y el honor. Aquí estoy, Señor, ante tu altar, hoy entero ante ti, todo mi ser, obra ahora en mi interior. Y es un nuevo corazón dirigido por tu Espíritu, Señor. Vengo a ofrecer mi Señor, mi corazón. Vengo a ofrecer mi Señor, mi amor. Vengo a ofrecer mi amor. Vengo a ofrecer mi alabanza en gratitud. 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 O bravo en mi interior, y es un nuevo corazón, y distinto a tu Espíritu, Señor. Me confiaré, mi Señor, y tu corazón, y en la voz, y en la voz, y en la voz, yo te quiero. Me confiaré, mi Señor, y en la voz, 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 Vengo a crecer Mi Señor Mi corazón Me da mucha ilusión Quiero llenar El paso muy fugaz Yo te quiero adorar No puedo ni ser Algo que Mi corazón me luce Me llama olor Quiero llenar En tanto lugar Con mi adoración Quiero llenar En tanto lugar Con mi adoración Con mi adoración Hasta que la parte que el Señor le bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!